Ismael, 21 y 22 de septiembre, el tradicional torneo aniversario del Club San Martín, nuevamente este año 2019. Sí, bueno, buenas tardes Alfredo. Sí, ya estamos preparando para el 21 y 22 el campeonato aniversario de la institución. Este año en homenaje a dos integrantes de la comisión y a un exjugador que este año nos ha dejado. Él es Dumbo López, ¿no? Sí, sí, Mario López, bueno, conocido como el Dumbo, un jugador del club, bueno, que este año nos ha dejado. Otro de los homenajeos va a ser una mujer. Sí, este, bueno, este la Agañara, la Toti, ella fue siempre integrante de la comisión, en ese momento con Gladys Gómez. Bueno, y después ella quedó sola y siguió con nosotros, es un integrante de la comisión. Y Andrés Arconstanzo, que bueno, que hace años que también está en la comisión con nosotros. Bueno, Andrés, muchísimos años trabajando, colaborando, sos, el club es tu familia, y en este caso también vas a ser en esta oportunidad homenajeado, ¿no? Un homenajeado del campeonato aniversario. Gracias, Alfredo, buenas tardes. Sí, gracias a Dios. Es un momento muy lindo para todos, que el club va a reconocer a todas las personas, los que están, los que no están, y bueno, ¿qué va a ser? Con gente de tu familia que juega a las bochas también, digamos que no solamente el club es tu familia, sino también que integrantes de tu familia están jugando. Sí, sí, jugamos nosotros, juego yo, juegan mis hermanos, sí. Eso hace años que practicamos el deporte, que es hermoso el deporte blanco. Bueno, qué bueno que todos los años se pueda homenajear a distintas personas, algunos que lamentablemente ya no están, pero otros que están, y es bueno recibir estos homenaje del club, ¿no? Sí, sí, eso. Gracias a Dios. Uno conocido, muy buena gente en el club, grandes personas, todo. Gracias a Dios. Y, Mael, más o menos, ¿cuántos van a ser los equipos que van a participar del torneo aniversario del club? Bueno, estamos más o menos entre 70 y 75 equipos, ya que son de trío, es un muy buen número, porque somos el único club que ha quedado haciendo en la asociación Río Cuarto de Bocha, haciendo el campeonato aniversario por trío. Y es un muy buen número, aparte viene, ya tenemos confirmado gente de Carlos Paz, gente de Hernando, equipos del sur también, de Molde, de Maquena. Y bueno, estamos esperando una concurrencia muy buena. Se jugaría el sábado en tercera y el domingo en primera y segunda, a partir de las 8.30. Y bueno, los equipos nuestros, tanto en las tres categorías, están muy bien preparados, esperamos tener un muy buen resultado. Bueno, ahora está jugando con la primera nuestra, con la primera de Alberti, y anda muy bien. Así que bueno, esperemos tener, salir campeón en alguna de las categorías. Bueno, organizar un torneo por trío, con tanta cantidad de equipos, no es nada fácil, pero ustedes ya tienen la experiencia de un torneo que ya es tradicional y que lleva... ¿Cuántos años, Ismael, desde que se realiza el torneo aniversario? Sí, hace más o menos 17 años que nosotros ya estamos haciendo este campeonato. Y bueno, como Andrés decía, tenemos una comisión que somos muy unidos. Hay gente que se ha ido de la comisión por alguna razón, ¿no es cierto? Otros, bueno, han fallecido. Pero tenemos un grupo muy unido y bueno, vos viste que siempre estamos trabajando, tirando para adelante. Ahora estamos ya terminando este salón y empezaríamos a hacer algunas refacciones en la cantina para bueno, ya después seguir más adelante pensando en comprar algún sitio lindante para hacer un depósito porque estamos quedándonos sin depósito. Ya se ha hecho bastante grande el club, así que ya tenemos que buscar y comprar algo. Claro, y bueno, y la verdad que es un orgullo todo el club, ¿no? Por el trabajo de tantos años, la evolución que ha tenido en estas últimas décadas ha sido enorme y también el orgullo que deben sentir ustedes, que siento yo también como higuerense, de tener, por ejemplo, esta cancha de bochas donde viene la gente desde afuera y se admira de lo que es el estadio, ¿no? Sí, Alfredo, vos fuiste siguiendo paso a paso estos adelantos, ¿no es cierto? El salón de fiestas, ahora ha quedado muy lindo con esto que Hernán ha puesto toda esta iluminaria. Bueno, estamos trabajando mucho para el año que viene, ya tenemos dos o tres egresos, tenemos como tres fiestas ya contratadas también. Y bueno, llegó el momento de que el club empezó a darnos dinero, el salón grande, y bueno, hay que invertirla, hay que invertirla y bueno, y seguir adelante. Tenemos una comisión muy unida y bueno, vos viste cómo trabajamos. Muy bien, felicitaciones. Muchas gracias, Alfredo.